Esta noche, los 15 presuntos miembros del primer comando capital son los mismos que fueron detenidos en varios allanamientos en la ciudad de Pedro Juan Caballero ayer, donde se encontraron evidencias muy importantes de la estructura que estaba operando en la zona y que, según la policía, serían las personas que están implicadas en los crímenes de Laura Casuso, la abogada de Jarvis Ximénez Pavão y también del tío de Pavão, hablamos de Francisco Chico Ximénez, de semanas atrás. Hubo un operativo importante de seguridad desde Pedro Juan Caballero hasta Asunción, para atraer a estas 15 personas. Entre ellas hay una mujer y es paraguaya, porque la mayoría son brasileños que están en ese lugar y que operan, según dice la policía, con el objetivo de hacer atentados entre Pedro Juan Caballero y Punta Fona. Hay que decir también que, según el jefe de contra crimen organizado de la Policía Nacional, van a pedir antecedentes para corroborar todos los datos que se tienen o todas las presunciones de que son preparados para el primer comando capital y también la posibilidad que se pueda dar, si es que se da, también de poder extraditarlos o expulsarlos, mejor dicho, del país para que no generen cierta zozobra en las cárceles del país. También no se descarta que estén vinculados con varios atentados que tienen que ver con la zona de Pedro Juan Caballero, aparte de Casuso y también de Francisco Chico Ximénez. Este viernes, a partir de, en horas más nada más, se van a estar declarando ante la fiscal Alicia Zaprides también hubo golpe estos 15 miembros del primer comando capital. Vamos a escuchar lo que decía en la llegada anoche el jefe de contra crimen organizado de la Policía, el comisario Gilberto Fleitas. Creemos que son personas que estaban ejecutando prácticamente las operaciones en la zona de Ponta Pona y Pedro Juan Caballero en relación a algunos atentados que han ocurrido en la zona. Las armas van a ser peritadas y esas armas para nosotros es muy importante, al igual que los hechos que han ocurrido en Ponta Pona recientemente, a aquellos, la persona del pariente Jarvis que ha sufrido un atentado y que ha fallecido, que hemos visto en el video una cantidad importante de sicarios que han ido a la casa. Bueno, exitoso operativo de la Fiscalía ayer en Pedro Juan Caballero.